Evangelio del Día junto al Padre William Hacome Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy niño. Jesús se le quedó mirando con ternura y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios, Dios, todo lo puede. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en el lunes siguiente de Pentecostés, en que la iglesia va a celebrar a María, Madre de la Iglesia. Y esto, hoy, viendo el Evangelio, vamos a ver esta figura de la Virgen María, que no le costó nada seguir al Señor. Hoy veíamos en este pasaje, del joven rico como se lo conoce, y se dice que él cumplía todos los mandamientos, y el Señor le dice, Solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y eso le costó tanto a aquel muchacho, que ya no lo siguió más, dice. Y bueno, esto, viendo a la Virgen María, ella lo dejó todo. Incluso va a decir, No, he aquí la esclava del Señor. Y cuando ella se llama la esclava, ¿qué es lo que está diciendo? No tengo nada, no quiero nada, no deseo nada más que Dios. Y lo voy a seguir. Y por eso, esa humildad es tan grande, la Virgen María, que el Señor va a ver en esta humildad, todo lo que quiere del ser humano, porque Dios ama al que es humilde, y en cambio rechaza totalmente la soberbia. Y así cuando vemos hoy en esta parte del Evangelio, aquel que le costó seguir al Señor, y que después va el Señor mismo a decirles, qué difícil es para los que ponen su corazón en las cosas materiales. Y aún más, ¿no? Nosotros debemos tener presente esto. A lo mejor alguien diría, Pero yo no tengo dinero, yo no soy rico. Pero no es tanto la riqueza en cuanto a bienes materiales grandes, porque a veces en los más pequeños podemos poner allí todo nuestro deseo, todo nuestro corazón. Por ejemplo, un celular. ¿Quién no tiene hoy celular? ¿Y cuánto cuesta? Se lo oye, deja el celular ahí. Mira, estamos a la hora de la comida, más que sea en estos momentos, déjalo. Miren cuánto nos cuesta. Y ahí, ¿no? Estamos poniendo nuestro corazón en una cosa. Y es lo malo del corazón humano. Se apega rápido a las cosas y no a Dios. Por eso pidamos en este día que estamos celebrando a María Madre de la Iglesia que nos ayude, ¿no? A dar nuestro corazón a Dios, a dar nuestro corazón a la Iglesia. Y que esto nos sirva de mucho para ver realmente qué es lo más importante. Un día nos tendremos que ir de este mundo y no nos vamos a llevar nada. Más que nuestras buenas obras. Por esto, en este día, pidámosle a ella nuestra madre que cobije nuestra vida, que auxilie nuestro corazón para que se aleje los bienes materiales y busque las cosas que no pasan. Porque ese siempre será el sentido, ¿no? Todo pasa menos Dios. Que Dios nos ayude cada día, queridos hermanos. Que esta reflexión nos ayude a ver que necesitamos urgente todo lo que es del cielo. Lo demás a un lado. Lo demás que sea para después. Primero el cielo. Primero lo de Dios. Todo pasa menos Dios. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!